Hola amigos pescadores, nuevamente visitando Villa Cañás, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy vamos a salir a realizar una notita acá junto al guía Daniel Gasol, bueno muy conocido por todos ustedes y también bueno nos está acompañando Miguel el Flaco Gonela, también un reconocido guía acá de mucha trayectoria, de muchos años acá en Villa Cañás. Bueno vamos a ver cómo está la pesca, según Daniel nos comentaba, bueno estaba saliendo bien, empezó a picar firme, mucha cantidad de pique, cambió la temperatura del agua, cambió la temperatura ambiente y esto hizo que el pejerrey comience a activarse otra vez, comience a picar. Está saliendo pescado mediano, chico y mediano y siempre alguna sorpresita, algún matungo tenemos. Así que bueno, el día un poco de niebla ahora a la mañana, vamos a ir navegando despacito porque está bastante peligrosa la laguna, ha bajado bastante, hay muchos palos, pero bueno acá Daniel la tiene clara, la conoce bien. Así que buenos días Daniel, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, buenos días a toda la gente del programa. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena pesca de pejerreyes acá en la laguna La Zoraida y probar algunos equipitos nuevos que ya tenemos para tirar el agua listos acá en la laguna. Perfecto, ya vamos a ir mostrando ahora cuando despeje un poquito, qué líneas están usando, qué equipos, qué caña como para que el que venga ya sepa con qué equipos venir, si no tenés que estar improvisando arriba de la embarcación como generalmente ocurre en estos casos. Sí, sí, equipos muy muy livianos, es lo que se está usando, bollas chicas, bajadas muy cortas y anzuelos no muy grandes, anzuelos 1 o a lo sumo 1-0 como mucho. Perfecto, listo, ya estamos navegando, acá también vamos a presentar a quien nos va a acompañar ahora, nuestro amigo Miguel, el Flaco Gonela. Buen día Flaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día muchachos. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en este día. Dale. Un poco fea la jornada por la niebla, pero vamos a buscarle la vuelta, a ver si podemos sacar unos buenos pejes acá en la zona. Dale, perfecto, ya estamos saliendo acá del canal, vamos. Bueno, primero de la mañana, bueno, un juvenil acá, que sacó Miguel. Bueno, esto se va a ir al agua, vamos a devolverlo. Vamos a mostrar cómo está el día, muchísima, muchísima niebla, acá llegamos a un lugar, bueno, ¿qué? Ahí devolvemos, vamos al agua. Muchísima niebla, hacemos un paneíto para que vean cómo está la laguna. No estamos en el lugar donde Daniel y Miguel nos querían llevar a hacer la pesca. Llegamos acá a un sitio, bueno, anclamos para armar las cañas y ver cómo estaba el panorama. Y bueno, ahora cuando despeje, que levante un poquito la niebla, sí nos vamos a volver a correr, nos vamos a volver a ubicar en el lugar que ellos ya tienen de pesca, que conocen acá en la laguna. No sean espalentés. Bueno, bueno. Ahora sí, uno de los pescaditos lindos de acá de la Zolaí. Ya un pesque de medida lindo, 30 centímetros, perfecto. Todo a flote Miguel y cortito, 10, 12 centímetros. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Daniel, nuestro guía el día de hoy. Así que, bueno, Daniel nos va a contar un poquito con qué equipo está pescando, con qué equipo están utilizando acá en la laguna. Tanto él como Miguel están utilizando este tipo de equipo, este tipo de líneas. Así que, esto es más que todo, Daniel, para que la gente que venga acá a Villa Cañás sepa, por lo menos, cómo armar los equipos, qué bajadas utilizar, para que cuando lleguen tengan las líneas preparadas. Contanos un poquito. Bueno, mira Eduardo, en este caso estamos utilizando una caña de Surfish, un Ambasador 400, es una caña ultra liviana, aproximadamente unos 200 gramos. Un reel también frontal, marca Ripa, que es un reel que anda muy bien, de 10 rublemanes, muy suave. En este caso también tenemos equipada una línea de bollas Kribal, modelo 208-0. Y, como final de línea, estamos utilizando también de Kribal, la clásica bigotera y con bajadas de 10-12 centímetros, incluso hasta de 5 centímetros también anda muy bien. Todas bajadas cortas. Todas bajadas cortas. Todas bajadas cortas. Se aprecia ahí bien que prácticamente no tiene la clásica bajada de 25-30 centímetros, con lo que habitualmente se pescan los pejerreyes en la laguna. Y, bueno, ahora acá en la Zoradia está comiendo muy arriba el pescado, hay mucho pique y está muy activo. Perfecto. Un equipito muy liviano, muy sensible, por lo que vemos esa bigotera, realmente es una cosa de loco, lo finita y lo chiquita que es. Así que eso no pone resistencia, igual que las bollas que estás utilizando, Dani. Sí, no, 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 espectacular. Les vamos a mostrar acá una bigotera tradicional, para que vean cuál es la diferencia. Esta es una bigotera tradicional y fíjense la diferencia de tamaño e incluso el peso. Todo lo que es Kribal es madera balsa ecuatoriana, muy buena calidad, marca muy bien el pique, andan bárbaro. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, dale, vamos al agua y ahí vemos los resultados. Muchísimas gracias. A ver, ahí viene. Estamos con uno del Dani en plena niebla, pescando, acá Laguna La Zoraida, Villa Cañadas, pesquero Luis Robea. Bueno, un pescadito de medida, chiquitín, que se va al agua ahora. Dale. Así que, bueno, seguimos entonces. Otro chiquito de la Zoraida. Otro pescadito de medida 25, 25 centímetros, Miguel, bueno. Mucho pescado de eso hay, mucho pescadito de eso. Mucho pique. Bárbaro. Una tarántula. O una tarántula. Dale más. Bueno, acá tenemos otro pescadito de la Zoraida. Bueno. Está un poquito mejor, mejor tamaño. Bárbaro. Ahí está la profundidad. Sí, sí, bien arriba, bien, bien arriba. 10 centímetros, 2. Perfecto, Miguel. Bárbaro. Bueno, acá estamos con Eduardo. A ver, Eduardo. Otro pescadito más. Muy buen. Bueno, se va despejando el día y se va activando el pique. Se va despejando y se va activando. Sí, sí, todavía. Mucho pique de este pescadito de medida, pero realmente está muy, muy entretenido. Bien, bien, bien. Perfecto. Seguimos. Bueno, acá uno tomó la bigotera de Dani. Chiquilín. Chiquilín. Se va al agua. Así que bueno. Al agua el chiquito. Espectacular. Seguimos acá con el guía Daniel Gasol, con Miguel Gonela también, que nos está dando una mano en la nota. Así que bueno, vamos con la Zoraida, muchachos. Y sigue el pique, y sigue el pique. Acá Miguel está levantando otro. Otro pescadito. Dani también está teniendo pique en una de las bollitas. Otro ejemplar de la Zoraida. Bárbaro. ¿Qué mal ha de pescado Miguel de ese tamaño? Muchísimo. Muchísimo. Todo ese tamaño y alguno más lindo. Perfecto. Pero la pesca está entretenida, el pique está entretenido. Sí, es continuo. Es permanente, es permanente. Bárbaro. Bueno, acá estamos con Eduardo. Con otro pique. Bueno, ahí estamos Dani. Bueno, espectacular. Mucho pescadito de medida. Mucho pescadito de 25, 27, 28. Realmente muy, muy entretenido. Muy entretenido. Bueno, bárbaro. Seguimos. Ahí viene otro. Bien vigoroso, bien peleador. Acá está. Pescadito hermoso. Espectacular. Bueno. Bárbaro. Meatro. Muy bien. Terrible como andan estas clásicas bigoteritas, los palitos de Kribal. Espectaculares, che. Espectaculares. Marcan muy, muy bien. Listo. Muy, muy bien. Acá venimos con otro. Sin cortar, eh. Sin cortar la imagen. Mirá. Uno atrás del otro, pique. Es continuo, continuo, continuo. Acá tenemos otro pescadito. Bien. Lindo pescado. Todo así. Todo ese tamaño. Bárbaro, che. Se ha activado mucho después de que cambiaron las temperaturas. Sí, al levantar un poco la temperatura, cambió todo. Perfecto. Y, a pesar de ser pegado, chicos, marcan muy bien ese calito. Y, a pesar de ser pegado, no se va a quedar. Y, a pesar de ser pegado, no se va a quedar. Muy bien. Andan. Uno que regresa el agua. Vamos a sacar con cuidado. Y, al agua sale. Bueno, acá viene Eduardo, con un doblete. Tenemos en la segunda boya uno. Ahí tenemos el primero. Y, acá vamos a mostrar. Acá está el segundo. Esto demuestra, demuestra claramente la cantidad de población de pejerreyes que tiene Laguna La Zoraida, acá de Villacañás. Muy lindo pique, en forma constante. La verdad que, felicitaciones. Vamos a ver, Miguel, para que lo saque al guía, que colabore. Bueno. Acá está. Muy bien poblada, realmente fascinante. Mucho pique permanente. Desde que llegamos empezó el pique y no se cortó en ningún momento. Perfecto. Vamos a ir un rato más. Listo. Seguimos. Bueno. Acá venimos con otro más. Otro juvenil de La Zoraida. Otro juvenil más. Bárbaro, acá en pesquero Luis Robea, junto al guía Daniel Gasol y Miguel Gonela. Estamos a full con el pique. A full. Bueno, es continuo el pique. Continuo. Acá ven, todo es de tamaño, un poco más grande que uno, pero mucho, mucho pique. Muy entretenida la cosa. Perfecto. Seguimos. Bueno, acá tenemos un pique y van a ver a qué profundidad se está pescando. Levantamos las bajadas respecto a la boya y fíjense que viene prácticamente pegado a la boya. Una bajada muy corta, muy pequeña, un lindo pescado está tomando muy bien arriba, bien arriba, 3, 4 centímetros, 5 centímetros. Para que tenga en cuenta la gente que también a 5 centímetros también anda y un pescado muy lindo. Perfecto, Bárbaro. Y acá estamos viendo a ver a Miguel que está cambiando línea, que está armando algo medio sutil. A ver, mostrános qué bollita va a usar, Miguel, porque es tremendo eso. Algo así. Vamos a ver si da resultado. Mirá lo que son esas bollitas, che. Es espectacular. Bueno, realmente estamos alivianando equipo de una manera tremenda. Acá tenemos las bollas de Miguel, es una boya de marca Surfish, de madera balsa, de 12 milímetros y acá tienen para que comparen con una clásica bollita yoyo, el tamaño que tiene prácticamente similar. Mirá, ahí estamos. Mientras Daniel habla, acá tenemos un pique al lado de la lancha. Al lado de la lancha. Y acá está, al lado de la lancha, que recién había levantado el pejerrey. Para que se den cuenta, esto es todo en vivo, realmente la cantidad de población de pejerrey que tiene la laguna. Bárbaro, espectacular. La línea del agua, sin tirarla. Bárbaro. Bueno, acá viene Eduardo, con otro pejerrey. Este se va al agua, ¿eh? Pequenín. Se va al agua un chiquitín. Bien, mucho pique de este pescadito que hace que la jornada esté por demás de entretenida. Realmente una laguna para iniciar a los niños, para iniciar a los más pequeños, que comiencen a disfrutar, a aprender a clavar pescadito. Bárbaro. Seguimos. Ahí viene Miguel, con otro pique. Vamos a ver qué es lo que viene acá. Uy, un hermoso pejerrey. Bueno. Y Miguelito. Mirá la profundidad. Nada. 10 centímetros, bien arribita. Bien arribita. Bien arribita. Mucho pique, muy entretenida la jornada. Desde que llegamos empezó a picar, a pesar de tener mucha niebla cuando veníamos. La verdad que está muy, muy bien poblada. Muy entretenida la jornada. Bárbaro. Seguimos. Acá el compañerito de pesca, Lobo, que siempre nos acompaña en la salida, en la nota. También, acá disfrutando de la zoraida. Nervioso, Lobo. Sí. Sí. Bien, bien Eduardo, con otro pejerrey. Bueno. Bueno. Espectacular. Es un tamañito más interesante. Pecadito 27, 28. Lindo. Peleador. Todo a flote. Bien arriba, mirá. Bien, bien arribita. 15, 18 centímetros. Muy entretenido. Seguimos. Bueno. Bueno, acá estamos con un pique en vivo. Acá de Eduardo. Le tengo dos que me saco ahí. Ahí viene. Muy bien. Espectacular. Muy lindo. 20 centímetros, Dani, 12 de la bajada, mirá. Bueno. Todo arriba el pescado. Todo, 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 arribita. Seguimos. Y para que vea la gente, redoblamos la puesta. Ahora van a ver a qué profundidad está viniendo este pescadito. Del ojito del anzuelo a la bollita yoyó, hay apenas escaso un centímetro. Vamos a desenredarlo de acá, para que vean bien. Fíjense lo que es esto, la profundidad a la que se está pescando. Sí, prácticamente a la largo del anzuelo. Sí, sí, sí. 3, 4 centímetros. Sí, sí, sí. Tal cual. Está comiendo bien arriba. Bien al ras del agua está comiendo. Exactamente, de los 3 centímetros hasta los 12, 15 centímetros, es una profundidad en la cual está comiendo el pescarraíz. Dale. Bien, bien arriba. Bien, lo que todo pescador de pescarraíz le gusta, pescarlo a flote y bien arriba. Ya que estamos, Eduardo, vamos a mostrar los anzuelos que estamos usando. Estamos usando desde la línea Sasame, el Akita Kinsun NG, en 8.0. Un anzuelo muy bueno. Muy clavador. Muy clavador y también el chinú, el clásico chinú, el anzuelo boguero, que también anda muy, muy bien acá para la zoraida. Perfecto. Y ahí seguimos con otro de Miguel. Acá viene, acá está bien, bien arriba. Ahí tiene la profundidad. Perfecto, Miguel. Es el poquito más abajo, está a 10 centímetros la luz 1. Dale. Ahí está. Bueno, estamos en el día domingo 31 de julio, terminando el mes. Un gran colega, un gran amigo. También tiene lanchas de alquiler. Yo soy guía de pesca, Daniel Gasol, quien les habla. Y bueno, esta es la realidad de la laguna La Zoraida hoy en día. ¿Qué te parece, Mariano? Espectacular. La verdad que los chicos han hecho una muy buena pesca. Excelente. Así que bueno, recibimos la gente de 5 amigos de Córdoba Capital. Así que pasaron un día bárbaro. Y bueno, esto es lo que hay muchachos. Así que los esperamos a todos. Y bueno, la pesca se está dando muy, pero muy bien. Y esto es el resultado solamente de una sola embarcación. Los chicos eran 5. Y bueno, 5 buenos pescadores. Eso es fundamental. Buenas cañas. Muy buenas cañas. Y acá están los resultados, gente. Los esperamos a todos en Pesquero Luis Robea de Villa Cañasco. Mariano Piperno y Daniel Gasol. Muchas gracias. Sábado 30 de julio. Estamos acá con la gente de Cañada de Gómez. Al amigo Sergio. Y al amigo Alejo. Muy bien. Pesquero Luis Robea. ¿Qué tal la pasaron, chicos? De 10, muy lindo todo. De 10. ¿Linda pesca hicieron? Sí. Bueno, vamos a mostrar acá un poco a la gente lo que está saliendo en este momento. Una tarima completa. Muy lindo pescado. La verdad que felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias por su visita. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bueno, domingo 31 de julio. Cerrando el mes, recibimos a los chicos de Córdoba Capital. Así que bueno, chicos. ¿Y qué les pareció la pesca? Muy linda pesca. Muy bueno. Muy buena pesca. Disfrutamos. Muy lindo el día. Bueno. El agua se prestó. Muchos piques, Daniel. Te agradecemos. Los equipos, muy bien. Sí, los equipos, muy bien. Excelente. De 10. De 10. De 10. Daniel que nos llevó en el lugar indicado para sacar los peces. Sí, no le erró. No anduvimos dando vueltas. Bueno. Una sola movida. Paramos el motor del tracker y caímos sobre el pescado directamente. Bueno, vamos a mostrarle a la gente que estamos acá en el pesquero Luis Robea de Villacañás. Les vamos a mostrar en este domingo 31 de julio la pesca que hicieron los chicos de Córdoba Capital. A ver. Tuvimos que poner, les voy anticipando, una segunda tarima porque con una no alcanzaba. Y acá está la pesca, gente. Esta es la pesca que hicieron los chicos. La verdad que un espectáculo. Felicitaciones. Muchísimas gracias por haber venido. Se mandaron un pescón. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, gracias, chicos. Hasta la vuelta. Gracias.